Y en el campo de la prevención y mitigación de los desastres naturales tan frecuentes en la historia de nuestro país, vamos a impulsar y con mucha fuerza la promulgación e implementación del proyecto de ley que presentamos durante nuestro primer gobierno y que crea un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y de Protección Civil y que reemplaza la actual ONEMI por la Agencia Nacional de Protección Civil.